Lo habéis intentado hasta el final, pero no ha habido suerte, ¿no? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que sí, ¿no? No se le puede decir nada a los chicos en cuanto al creer, al intentar trabajar el partido hasta el final y al intentar ir a buscar ese empate que, bueno, el fútbol no entiende de justicia. Creo que hubiese sido justo, pero la realidad es que no lo encontramos. Sabemos que son partidos muy igualados, que son partidos al detalle. Cometimos ese error y también esa virtud de los chicos de unionistas en esa acción en la que nos ponemos por detrás y ellos por delante. A partir de ahí sí que creo que el equipo reacciona. Creo que hacemos un muy buen segundo tiempo, pero creo que en el primer tiempo pudimos hacer cosas mejor y es lo que nos ha penalizado y nos ha firmado el vacío hoy del Reina Sofía. ¿El gol más mérito de unionistas o más de mérito vuestro que índices tú? Bueno, yo creo que seguro que Dani ve mucho mérito en sus futbolistas y Fran ve de mérito también en los suyos porque creo que es nuestro trabajo, ¿no? Creo que es una situación evitable, en una situación de uno contra tres no te pueden salir del centro del campo y luego en una situación de uno contra dos pues tampoco creo que te pueden rematar, aunque sí que es verdad que la acción de rastrojo, el centro y el remate de Slavi pues tienen su mérito. Una lástima porque creo que nosotros también generamos las nuestras, también las tuvimos y también pues creo que tan solo, bueno, al azar, la fortuna, esos pequeños detalles que incluyen los partidos, en partidos tan igualados entre los equipos, buenos, que sabíamos que iba a ser un partido cerrado, un partido, bueno, pues muy igualado pues no la tuvimos de cara y creo que todas esas ocasiones que fuimos capaces de generar en el segundo tiempo pues no encontramos el premio de gol. Bueno, pese a la derrota entiendo que vuestro inicio de Liga es satisfactorio, ¿no, Frank? Sí, no es sencilla la Liga, lo estamos viendo, conseguir cada punto es tremendamente complicado, el equipo ha hecho un buen arranque en sus primeros cinco partidos, hoy queríamos seguir, darle continuidad, estirar esa inercia, sabíamos que puntuar hoy aquí para nosotros era importante, pero hay que darle mérito, hay que darle mérito a lo que hicieron los chicos en un proyecto que está comenzando, generando una identidad que creo que también es muy importante, una manera de afrontar los partidos, creciendo en los diferentes momentos del juego y también un día como hoy en la jornada 6 también nos va a valer de aprendizaje todo lo que sucedió, sobre todo en nuestras tomas de decisiones en determinadas circunstancias en el primer tiempo para durante la semana poderle meter el cuchillo, poder crecer como equipo y desde el martes pues voy a preparar el siguiente partido en Gal, que es de lo que se trata esto, es una carrera de fondo, estamos bien a nivel de puntuación para el momento de la temporada en el que estamos, pero no nos llega para nada esta puntuación y aquí el que se duerme te pasa por la derecha, por la izquierda, por encima y por debajo, entonces a funcionar, a analizar lo de hoy, a descansar, porque creo que nos hemos vaciado todo el mundo en una tarde de mucho calor, creo que condiciona también mucho el partido y también le tengo que desde aquí agradecer el esfuerzo a todos los futbolistas del Real Unión por realmente creer hasta ese último balón y así nos ha demostrado jugando en las últimas ocasiones. Muchas gracias.